Antes de entrar en el análisis del tema principal de nuestra mesa redonda, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia al Día. El cantautor cubano Silvio Rodríguez cautivó anoche nuevamente al público mexicano en un extraordinario concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Silvio se manifestó solidario con el pueblo mexicano y recibió de ese pueblo eufórico los gritos de Viva Cuba y Viva México. Silvio dedicó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador su clásico El Necio. La emoción de los fieles seguidores del ícono de la canción latinoamericana colmaron la primera de dos fechas de esta gira que abrió con un Viva México y comenzó un repertorio poético de amor, de historias profundas y de reconocidos himnos de la mano con ritmos diversos que sedujeron a los 10.000 asistentes a este evento. Un extraordinario concierto que fue acompañado de cantos y también de Viva Cuba, Viva el Che, Viva Fidel que se escucharon en diversos momentos. Entonces les propongo ver un breve fragmento de momentos de este concierto que Cuba Debate ha recogido hoy en nuestra página web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, con esta noticia comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Hablemos entonces de la cumbre de las Américas y la estrategia fallida de Estados Unidos de excluir a varias naciones de este continente. Bueno, y varios titulares de la prensa estadounidense en la jornada de hoy hablan de cumbre fallida, hablan también de los sinsabores que ha tenido la administración Biden en la organización de esta cumbre. Un tuit de la vicecanciller Josefina Vidal y del director de América Latina, Eugenio Martínez, pues están destacando también varias de estas publicaciones en la jornada de hoy que señalan desde ya, lo han hecho también medios internacionales desde muchas horas antes del fracaso que va cosechando esta cumbre de las Américas. Les propongo ver un collage de diferentes materiales, de diversas televisoras internacionales que hablan precisamente de este inicio, del inicio que ha tenido esta cumbre de las Américas en Los Ángeles. Desde hoy hasta el viernes se celebra en Los Ángeles la cumbre de las Américas con Estados Unidos como país anfitrión y el arranque llega rodeado de turbulencias. Washington ha confirmado que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela por considerar que no cumplen con los estándares democráticos. Aunque se esperaba una decisión en este sentido, aún no había confirmación oficial de la lista de invitados. Desde La Habana hablan de una decisión inaceptable y antidemocrática. Varios países de la región han demostrado su solidaridad con los países excluidos, entre ellos Chile. Los presidentes de México y Honduras, Andrés Manuel López Obrador y Xiomara Castro, han renunciado a participar en señal de protesta y enviarán a sus cancilleres. El presidente de Uruguay ha tenido que suspender su participación tras haber dado positivo por COVID-19. El señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, no asistirá a la cumbre de las Américas. Los presidentes de Guatemala y El Salvador tampoco asistirán a la cumbre. Enviarán solo a sus cancilleres, dándole otro duro golpe al país anfitrión y a la imagen del presidente Biden. Se podría ver como una afrenta, pero más bien podemos mirarlo desde el punto político como un reto. Como un reto de decir, hey, te llamo a la conciencia de que tómanos en cuenta. El canadiense Justin Trudeau y el chileno Gabriel Boric sí que acudirán a la cita, a pesar de su crítica a las exclusiones. Necesitamos trabajar con mayor solidaridad, necesitamos trabajar juntos. Y que no puede ser que en nuestro continente americano, de lo único que se hable afuera, es solamente de nuestras desaveniencias respecto a dos o tres países, que tenemos muchos más temas en común. Boric considera que ha sido un error la exclusión porque se puede hablar también de derechos humanos independientemente del país que los viole sin reservas, así como de otros temas que son relevantes, dice, como las energías renovables, los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género o el crecimiento inclusivo. La apertura del noveno foro de la sociedad civil marcó el pistoletazo de salida de esta cita continental, que se celebrará hasta el próximo viernes y que ha iniciado enfrascada aún sobre el debate de la lista de invitados, mientras se acumulan las bajas de cara a la reunión de líderes. La importancia de conservar el medio ambiente también fue protagonista en esta primera jornada, en un momento en el que aumentan las alarmas por las crecientes amenazas que enfrentan ecosistemas claves para el clima global, como la Amazonía y los pueblos indígenas que los habitan. Raquel Nemo Andi Guiquita, indígena de la etnia Guaurani y portavoz de Confeñae, entidad conformada por 22 organizaciones de diferentes pueblos indígenas de Ecuador, denunció que el mayor bosque tropical del planeta está bajo amenaza por leyes y decretos impulsados por los propios gobiernos de cada país para desarrollar económicamente esos territorios. Bueno, son algunas de las visiones de televisoras internacionales sobre esta cumbre. ¿En qué contexto se da este evento? Sobre eso quisiera conversar con mis panelistas esta tarde, Pavel. ¿Cómo valorar el escenario en el que se llega a esta nueva cumbre de las Américas? Esta vez nuevamente en Estados Unidos. Es un escenario bien diferente. En América Latina en los últimos años ha habido una convulsión social que ha traído como consecuencia un ciclo electoral donde hay una emergencia de nuevos gobiernos progresistas. Eso es una parte del asunto. Pero lo otro es el desgaste de las instituciones interamericanas, el desgaste de Luis Almagro, secretario general de la OEA, el conocimiento público de que hubo un plan de invasión contra Venezuela, el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, el acoso contra Cuba y contra Venezuela, y todo eso en la época en que se está terminando de celebrar el bicentenario de la independencia de muchos países en la región. Es decir, un momento en el que además esta cumbre tiene, digamos, la característica peculiar de ser el espacio principal de diálogo que tiene Estados Unidos con todos sus vecinos en América Latina y el Caribe. Por lo tanto, haber comenzado la cumbre excluyendo a un grupo de países era sentar un muy mal precedente. Es decir, parece haber sido una decisión torpe en materia de política exterior del Departamento de Estado y en este caso del gobierno de Biden. Hay elementos, Elio, que un poco hablaba Pavel. Uno de los artículos que escribía trata precisamente de esa crisis de credibilidad de la OEA en este contexto regional. ¿Crees que eso se ha profundizado? ¿Llega bien lastimada la OEA o no a este escenario de la cumbre de las Américas? No solo llega Randy bien lastimada la OEA, llega bien desprestigiada la figura de su secretario general, que es un matiz nuevo que en este análisis debemos tener en cuenta. Porque hasta ahora se hablaba de la OEA como organización. Sin embargo, hay dentro de la propia OEA posiciones divergentes, fuertes, con su secretario general, Luis Almagro, que dicho sea de paso, es contradictorio porque fue electo en el 2015, reelecto en el 2018, pero que ha tenido una postura sumamente injerencista, más allá de los límites que por sentimientos políticos se puedan adoptar en determinado momento. Por ejemplo, Pavel mencionaba el golpe de Estado en Bolivia. Cuando Bolivia acude a la OEA precisamente para que resuelva la situación de que no se dé una provocación en medio de las elecciones con el presidente Evo Morales y el sector opositor de Bolivia, que es muy válido que exista ese sector oposición y fue reconocido por Evo Morales, pues no fue la OEA quien mandó la comisión. Fue Luis Almagro quien dio la orden a la comisión de la OEA que se presentó en Bolivia para que sin prueba alguna dijera que había fraude y que esto facilitara los intereses no solo de la oposición venezolana, sino también de determinados sectores de la derecha, incluso estadounidenses presentes. En ese momento, en Bolivia. Y hay que tener en cuenta algo, no solo es Bolivia, no podemos olvidar el caso de uno de los países excluidos de esta cumbre, que es el caso de Venezuela. Desde el 2015 hasta el 2017, cuando Venezuela presenta su renuncia a la OEA precisamente por la cantidad de ataques que estaba siendo sometido por la posición injerencista de Luis Almagro, se produce 11 intentos por parte de la Secretaría General de atacar o denunciar o criticar a Venezuela a instancias de la OEA. De estos 11 intentos, uno fue promovido por Colombia y 10 por Luis Almagro. De estos 10 intentos, solamente uno tuvo éxito y fue un éxito parcial. O sea, si uno analiza estos detalles en síntesis, no podemos extendernos por el tiempo, pues nos damos cuenta que no se trata solo de la OEA, que se trata de una posición de descrédito dentro de la propia OEA, dentro de su Secretario General, al cual el propio Consejo de la OEA, que es el cuerpo de cancilleres que conforman los países de la organización, muchas veces no están de acuerdo con lo que promueve este personal. En este contexto, Jorge, uno podría esperar, viendo el escenario geopolítico y mundial, pues una mayor, pudiéramos decir, quizás importancia, una mayor viabilidad de la diplomacia norteamericana hacia América Latina para una cumbre como esta. ¿Cómo has visto el contexto de preparación, la manera en que se está organizando este escenario de la cumbre? Bueno, buenas noches, Randy, a ti y a los colegas y amigos televidentes. A ver, la palabra que más ha repetido el gobierno norteamericano o estadounidense una y otra vez es el tema de no invitar a aquellos países, a aquellos actores sociales, a aquellos miembros de la sociedad civil del continente que no tengan posturas democráticas. Pero, ¿qué se puede lograr con todo esto? Si en realidad esta es una de las cumbres más antidemocráticas, que puede recordar la faz de la tierra. Cuando ellos mismos han segmentado, hablan de la necesidad de una sociedad civil que esté presente, que tenga voz, que tenga fuerza, pero dejan fuera y excluyen a la sociedad civil cubana, a la sociedad civil venezolana, a la sociedad civil nicaragüense. Yo creo que el síntoma principal de esta cumbre, primero, las dos palabras que más la definen, la exclusión y la falta de coherencia que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, que por un lado está hablando de resiliencia de un continente, de las Américas unidas, de las Américas para todos, en función de la salud y tal. O sea, todo muy noble, pero por el otro lado ha dejado una buena parte del continente fuera, excluido de todos estos procesos, incluido Cuba, que ni siquiera fue convocada para las reuniones que se hicieron con el tema de la salud. Cuba, que en este continente ha hecho más que Estados Unidos por la salud de la región. Con todos los programas de vacunación que se han realizado en el Caribe, no podemos olvidar la misión milagro. O sea, todo el protagonismo de Cuba, las misiones que hubo en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, todavía están... Toda Centroamérica después del huracán Michel. Centroamérica con los huracanes y los destrozos que provocaron los huracanes. Y eso un poco que, obviamente, se obvió, como si Cuba no tuviera que mostrar nada de su trabajo en función de un tema tan noble como la salud. Donde, por ejemplo, Cuba y Estados Unidos colaboraron en Haití después del terremoto de enero del año 2010. Y que fue uno de los puntos que en su momento el gobierno norteamericano destacó como parte de esa colaboración. Un gobierno y un departamento de Estado que llegan, de alguna manera, debilitados a esta cumbre. Debilitados también porque, por ejemplo, hay países en la región que tienen propuestas de embajadores que a esta altura, casi dos años de mandato, más de dos años y medio de mandato de Biden, todavía no han logrado colocar, o sea, ser nombrados los embajadores por el Congreso estadounidense. Y eso nos habla de la debilidad de un departamento que Trump se encargó de desvalijar, de sacar a todos aquellos profesionales que trabajaban ahí, aquellos profesionales de carrera en la diplomacia norteamericana. No digo que todavía no existan algunos, pero una buena parte de ellos terminaron en el sector privado estadounidense saliendo de un gobierno como el de Donald Trump. Yo creo que la postura norteamericana habla sobre todo de debilidad. Cuando usted tiene un gobierno débil que no es capaz de llegar a una reunión de este tipo por consenso, cooptando voluntades, que también lo han hecho durante este tiempo, te das cuenta que sigue anclado en el siglo XIX. Y digo lo que en el siglo XIX porque históricamente la doctrina monro, la política de la fruta madura, la zanahoria y el garrote, todo lo que hemos visto, incluso lo que se hizo desde el año 94 para acá, aquella postura para el progreso, la alianza para el progreso, gracias, todo aquello. ¿Y qué ha pasado desde el año 94 a esta fecha? Sencillamente se olvidó, ya no se habla de eso. ¿Qué frutos tuvo? Ninguno. Bueno, Mar del Plata fue un parteaguas, la cumbre de Mar del Plata, en el lugar donde se le gritó alca, alca, al carajo, y se le puso a Bush ahí la cosa mala con Chávez a la cabeza. Y yo creo que ese momento, Mar del Plata, fue un momento de inflación y a partir de ahí las cumbres de las Américas han sido algo diferentes. Con América Latina hablando, como en el 2009 en Trinidad y Tobago, Chávez le regaló a Obama las venas abiertas a América Latina, es verdad, no se la leyó, pero ahí ya se le dijo bien claro que Cuba era un tema por el que debía pasar la cumbre, como en el 2012 en Cartagena de India se le repitió que el tema cumbre, el tema Cuba era importante para esa cumbre, y llegar a Panamá en el año 2015, y escuchar ahí al general de ejército, al general presidente, como le llamaba Eusebio a Raúl Castro, y escuchar como Raúl definió, en aquel momento, como mismo se estaba haciendo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que las relaciones entre Estados Unidos y la región era de iguales, tenía que ser de iguales para poder avanzar en los propósitos, propósitos loables para nuestros pueblos. Es parte de ese escenario, recuerdo esa cumbre del 2009, el discurso también de Daniel Ortega, que precisamente después de Trinidad y Tobago vino directamente acá, estuvo con nosotros en la Mesa Redonda, tuvimos casi dos horas de conversación, después de aquella histórica cumbre, que marcó el giro de la política hacia la región, pero por supuesto, allá acá han pasado muchas cosas, y entre esos, bueno, cómo se proyecta hoy la política exterior de Estados Unidos, eso les propongo hablar en el segundo segmento de la Mesa Redonda, sigan con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hoy el diario La Jornada publica una entrevista interesantísima con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, donde entre otras cosas dice que el punto más importante de la cumbre de las Américas se llama el bloqueo a Cuba. Dice Ebrard, en esta entrevista, no es una postura individual, aislada, sino que refleja un sentir, y ya lo verás porque en la cumbre lo van a decir muchos presidentes, seguramente, le dijo al periodista de La Jornada. Cuba es un tema sustantivo, y lo va a hacer en toda la cumbre. Yo no esperaría, y casi puedo pronosticar, que la mayoría de las y los jefes de Estado se van a referir a esta exclusión como algo indebido, es lo que he escuchado en toda la región. Te voy a poner un ejemplo, en Cuba durante la pandemia no tenían cómo echar a andar las plantas de luz de los hospitales. Esto es real. No había energía eléctrica en los hospitales porque no les permitían comprar combustible. Eso es real. Pero la pregunta aquí es de carácter humano. ¿Por qué se argumenta para mantener el bloqueo que el régimen no respeta los derechos humanos? ¿Por qué vamos a callarnos con respecto a lo que pasa en Cuba en ara de que no nos ataquen? ¿Saben por qué? Porque la sumisión no te hace confiable para nada, ni para los que te apoyan, ni para los que se contraponen. Nunca saben lo que piensas o significas. Por eso el presidente ha hecho muy bien en decir lo que piensas. Y ratificó que la condena de México a esta... No estamos dispuestos a iniciar una nueva etapa en América Latina, si se asume que esto se va a mantener, dijo Ebrard en esta entrevista. Mientras tanto, Los Ángeles, que por cierto, periodistas amigos, porque a los medios cubanos que solicitamos participar de este evento no se nos concedió la visa ni se nos invitó a participar. Pues periodistas amigos que están por allá dicen que hay demasiada tranquilidad en los pasillos de la cumbre, prácticamente no hay nadie, selectos participantes en los debates y prácticamente vacíos los salones en la cumbre de la sociedad civil, en parte en lo de los empresarios que comienza en la jornada de hoy y sobre todo lo que sí hay pues es mucho blanqueamiento de la ciudad, una ciudad donde la pobreza, la marginalidad y la droga son parte presente en su mismo centro y que por estos días está reforzada de seguridad como lo muestran estas imágenes. El centro de Los Ángeles se caracteriza por su caótico tráfico y el trasiego de personas sin hogar. Sin embargo, desaparecieron debido al inicio de la novena cumbre de las Américas, un evento que ha traído a la zona un amplio dispositivo policial y un auténtico lavado de imágenes. Desde el Departamento de Policía de Los Ángeles se organizó un exhaustivo operativo para garantizar la seguridad de los asistentes al centro de convenciones ubicado en uno de los barrios con mayor tasa de homicidios en la ciudad en 2022. Hasta tres helicópteros llegaron a sobrevolar a mediodía el recinto y sus calles aledañas. También se modificaron las rutas de acceso al Hotel Sheraton que acogió esta mañana el Foro de la Sociedad Civil. Otra de las consecuencias del importante dispositivo policial fue el desalojo de un gran número de personas sin hogar simulando una imagen mucho más amable. Antes de la pandemia había aproximadamente 60.000 individuos en situación de calle en todo el condado por lo que a pesar del despliegue será difícil de eludir durante la visita de los líderes latinoamericanos. Bueno, Los Ángeles la sede de esta cumbre de las Américas y que por supuesto es parte de ese panorama que hoy vive la sociedad norteamericana también de una profunda crisis social. Los Ángeles puede ser escenario también en medio de un contexto en el que ese poderío de Estados Unidos cada vez está más cuestionado no a escala solo de América Latina sino a escala global. Hay un cambio, hay una transformación en la política exterior de Estados Unidos. ¿Hay puntos de inflexión con respecto a lo que ha sucedido en otros momentos en esta historia Mar del Plata hacia acá en lo que hemos estado también analizando previo a esta cumbre? Bueno, Jorge hacía referencia a Mar del Plata y sobre esto que usted me pregunta déjeme decirle que recuerdo ahora lo que escribió nuestro embajador en Argentina Pedro Pablo Prada que dijo que el Alca se había enterrado, había quedado enterrada en Mar del Plata pero que tal parecía que actualmente en el día de hoy Estados Unidos quería que el veneno que quedó con el que se quedó se facilitara hoy por las venas abiertas de América Latina como decía Jorge. O sea, que de acuerdo a este tipo de análisis los intereses de Estados Unidos se mantienen incólumes. Estados Unidos actúa con un pragmatismo político hacia la región y hacia el hemisferio que no viene de ahora viene si nos remontamos a la historia de hace muchísimos años precisamente desde que se creó la constitución de los Estados Unidos este intento de supremacía de hegemonía estadounidense se ha quedado pendiente. En esta situación hay que mencionar no solo a América Latina le dañó hacía también referencia a América del Caribe o sea al Caribe en este momento hay una desatención total al Caribe y esto hace que también se haya propiciado la conducta de la Asociación de Estado del Caribe porque no se excluyera a Cuba sino que también fuese una cumbre muchísimo más participativa. En el caso de Haití que lo mencionaba Jorge esta desatención ha llegado al punto extremo de no permitir que financiamientos y créditos procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo y del FMI que han sido prometidos a Haití en múltiples ocasiones se realicen. Esto ha impedido que Haití resuelva parte de los grandes problemas que tiene entre ellos la situación del cambio climático. Ahora si hacemos un poco de historia vemos que lo que está pasando con la cumbre y Estados Unidos Randy es que Estados Unidos está intentando por todas las vías de contrarrestar la acción económica y comercial de Rusia y de China en la región de América Latina. Pero esto no es de ahora. Excluyen por algo que podemos tratar después si lo permite el tiempo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero esta acción de contrarrestar la acción económica de Rusia y China proviene de cuando se crea el sistema interamericano en el 1947 cuando ya está creado el tratado interamericano de asistencia recíproca y en el año 48 un año después Estados Unidos le dice a América Latina vamos a crear la OEA y los 20 países latinoamericanos dicen estamos muy de acuerdo que bueno que vamos a resolver en parte nuestra situación económica y el secretario de Estado norteamericano Marshall dice no, no, no vamos a mantener al territorio latinoamericano como una seguridad militar pero no vamos adentrarnos ahora en América Latina en la parte económica y esta parte económica fue para el plan Marshall para Europa porque precisamente desde ese momento y posteriormente en el año 49 cuando se crea la República Popular China pues desde el punto de vista de objetivos de político estadounidense y de interés nacional estadounidense ya se va de las fronteras del área regional y empiezan a ocuparse no solo de la doctrina de contención al comunismo en este caso particular a la extinta Unión Soviética sino que ya desde ese momento empiezan a declarar como peligro de amenaza nacional para los Estados Unidos la presencia de la República Popular China o sea que este elemento desde el punto de vista histórico debemos tenerlo muy en cuenta porque viene muy a colación en estos momentos parecieron pocos horas que la historia vuelve a repetirse porque ahora estamos hablando de un contexto en el que la crisis económica mundial está golpeando a todos los países por igual en el sentido de que es internacional la crisis aunque por supuesto duele más en los países que menos recursos tienen pero Estados Unidos lejos de mirar a la región está mandando miles de millones de dólares hacia Ucrania para un conflicto que tiene lugar en Europa es decir el contexto es más o menos lo que el 48 o el 47 se estaba dando en América Latina Hay puntos de contacto lo que pasa es que es un contexto completamente diferente porque en los últimos 70 años ha habido bastante y sobre todo es un continente que ha sabido reagruparse es verdad que ha habido en las últimas dos décadas un vaivén de la izquierda latinoamericana de los llamados gobiernos progresistas de la región pero estos no son los gobiernos de los 40 estamos asistiendo a un momento en el que al menos hay una postura pública o sea cuando escuchamos a países como México y las declaraciones aunque México fue uno de los países el único país latinoamericano que no rompió relaciones con Cuba en sus momentos después del triunfo de la revolución pero la exclusión de Nicaragua y la exclusión de Venezuela son sintomáticas de un estado que aún cuando busca contrarrestar como bien se decía el papel económico de Rusia y China en la región Estados Unidos lo que está buscando sobre todo es reconstruir su hegemonía en América Latina y el Caribe algo que en los últimos años y sobre todo no podemos olvidar yo siempre aunque no soy historiador siempre insisto en los referentes históricos que pasó en los años 70 y el protagonismo en los 60 en los 70 en los 80 de Estados Unidos en la región golpes de estado militares impuestos por Estados Unidos soportados por la economía norteamericana irán contra todo lo que pasó en Centroamérica nosotros no podemos olvidar que el Estados Unidos que está hablando ahora con el mismo lenguaje imperialista de siempre es el mismo Estados Unidos en que durante todos estos años ha estado lacerando no solamente la política la estabilidad política de la región sino que ha estado lacerando el desarrollo económico de la región y eso es algo muy importante por eso han surgido algunas alternativas que han ayudado en este sentido y lo que estamos viendo en los foros de la sociedad civil yo veía imágenes del día de ayer el inicio de los foros de la sociedad civil y obviamente enseguida recordaba Panamá tuve la oportunidad de estar allí como periodista y Perú tres años después en 2018 había incluso un mexicano unas declaraciones que le daba a CNN que primero decía obviamente que bueno porque no se incluye la sociedad civil de Cuba de Nicaragua de Venezuela pero acto seguido con una mirada triste lo que decía era sencillamente estamos asistiendo a un foro de la sociedad civil vacío y se veía al fondo en el mismo lugar donde estuvo Almagro donde estuvo el subsecretario de Estado Brian Nichols dando su discurso ayer en el inicio del foro de la sociedad civil no había un alma y no era un receso habían cuatro personas dando un discurso y nadie prácticamente nadie en el plenario la cumbre de las américas evidentemente están extrañando a Cuba porque el folclor cubano que hubo en Panamá y en Perú todavía tiene que estar y obviamente fue una de las cosas por las cuales no fue invitada la sociedad civil porque eso sí la sociedad civil cubana no se cayó un momento para denunciar el bloqueo y para denunciar todos los temas no solamente fíjate porque lo interesante de los foros de la sociedad civil donde participó nuestro país y en las últimas dos cumbres de las américas en Panamá y en Perú lo interesante es la solidaridad que se estableció entre nuestros representantes de la sociedad civil y el resto de la sociedad civil norteamericana incluso fui testigo de algunos diálogos de acercarse y decir ¿por qué protestan ustedes? ah no yo estoy con esa causa o nuestros delegados allí preguntarle ¿y tú eres de dónde? no yo soy del movimiento de los sin tierra de Brasil ven para acá que yo estoy contigo o sea ir a esos foros no solamente a hablar y ser escuchado con oídos sordos sino ser partícipe de una transformación y yo creo que en eso la cumbre de los pueblos que luego estaremos hablando va a tener un papel protagónico en el Los Ángeles del año 2022 así que es un país que está luchando un gobierno perdón un país no un gobierno el gobierno del demócrata Joe Biden que está tratando porque lo dijo fue parte de su discurso de campaña reconfigurar su política exterior después de los años de Trump en la que no existió esa política exterior apuestan al multilateralismo pero ¿qué tipo de multilateralismo? no es al que estamos acostumbrados es una cumbre de amigos como dijera alguien y a esos amigos se hablaba de la seguridad a esos amigos les va a garantizar a esa ciudad de contrastes de pobreza desigualdad se dice que es la ciudad más desigual de todo Estados Unidos le ha garantizado 15 millones de dólares solo para la seguridad de la cumbre cuando no ponen un millón para atender a la cantidad de personas que tienen en la calle y a las personas que están en esos espacios de desprotección y de desigualdad una cumbre que como señalas ha sido marcada por la selectividad de hecho algunos algunos memes ya circulaban que ponían la inauguración del espacio de la sociedad civil Almagro, Nicholson y el cantante de los pronombres eran los que estaban allí pues un poco dándose la lengua o la cara no sé en este escenario pero es parte también del contexto en el que la política exterior norteamericana se está proyectando hacia América Latina Pavel ¿cómo ves el impacto hacia este evento en particular de esa política exterior hoy de Estados Unidos? habría que mencionar primero que la política exterior de Estados Unidos y en particular hacia América Latina estaba bastante lesionada desde la época del gobierno Trump lo segundo es que estamos hablando de un gobierno que ha dado un traspié tras otro en materia de política exterior fue la retirada apresurada de Afganistán con todo lo que se sabe hoy en día los constantes roces diplomáticos por temas comerciales por temas tecnológicos por temas de seguridad con la República Popular China el conflicto en Ucrania que más allá de lo que se diga no es solamente Ucrania o la OTAN es Estados Unidos impulsando desde atrás y efectivamente como mencionabas ahorita destinando un gasto presupuestario que nunca en su vida han intentado realizar ni siquiera la décima parte de él para garantizar el cumplimiento de los compromisos que ellos mismos han adquirido en el marco de las anteriores Cumbre de las Américas en diferentes temas entonces aquí hay cosas que son notables por ejemplo el tema de México la postura que ha asumido México con relación a la actual Cumbre de las Américas tiene un valor muy notable porque México forma parte del esquema comercial y de seguridad en América del Norte de Estados Unidos es decir esto es un golpe sensible y aunque aparentemente según el Departamento de Estado ellos no tienen ningún tipo de problema con esto porque el presidente de México va a visitar el próximo mes en visita oficial a Estados Unidos y ahí piensan abordar un grupo de temas pero evidentemente la ausencia del presidente mexicano tiene mucho simbolismo tiene un simbolismo importante eso como un detalle ahora hay otros países en la región que evidentemente y ahí yo coincido con el año la política exterior de varios países va siendo cada vez más soberanista ¿no? de defensa de los intereses nacionales pero también de la dignidad nacional de varios Estados latinoamericanos y caribeños hay que resaltar sobre todo el papel de los pequeños estados insulares del caribe sobre eso yo quisiera profundizar en el último segmento de nuestra mesa de redonda la respuesta latinoamericana a esta cumbre que ha organizado Estados Unidos cuáles son los pilares en que se ha sentado esa respuesta y eso pues estaremos hablando en breve con nuestros paralistas de esta tarde sigan con nosotros en la mesa esta noche antes de la novela a veces las personas piensan que cuando sales de Cuba vas al paraíso ya se te acaban los problemas vas a ser multimillonario vas a tener dinero vas a tener coche casa y para nada eso por ejemplo la realidad mía fue bastante difícil bastante dura yo me encontré en París con 20 años durmiendo en el metro sin hablar francés sin ropa para el invierno y con tremenda esta noche por Cuba Visión y nuestros canales en Telegram Youtube y PICTA así como nuestra página de Facebook retransmisión en la revista Buenos Días y por Cuba Visión Internacional esto es Con Filo un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias los hechos las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos Bueno y en las últimas semanas pero especialmente desde ayer ha sido titular en varios lugares del mundo la postura del presidente de México Andrés Manuel López Obrador quiero recordar lo que decía ayer en sus mañaneras esas entrevistas diarias que hace con la prensa mexicana el presidente de ese país Cerca de la cumbre ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre va en mi representación y en la del gobierno y en la del gobierno Marcelo Ebrard y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos la exclusión el querer dominar sin razón alguna el no respetar la soberanía de los países la independencia de cada país y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano o puede haber pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos y hoy en respuesta a la respuesta que le ha dado a las autoridades norteamericanas a sus pronunciamientos de ayer el presidente mexicano volvía a remeter con las exclusiones en esta cumbre y decía siguen con lo mismo porque no es nada más México es el mundo son muchos los países del mundo en el caso de Estados Unidos con todo respeto es la política de hace dos siglos en el caso de América no se invita a todos a la cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas relaciones que tienen con esos países quien autoriza a una nación excluir a otra hay un gobierno mundial enfatizó el mandatario esta mañana en su conferencia de prensa en el palacio nacional y López Obrador es expresión de la respuesta que ha dado dignamente varias naciones de América Latina a esta estrategia de exclusión en la que ha basado Estados Unidos su cumbre ¿cómo valora Jorge esta respuesta latinoamericana a las posiciones que han ido asumiendo las naciones de este continente? bueno esto se define como como se llama soberanía ya López Obrador es el diríamos que el símbolo ahora mismo de una América Latina y el Caribe soberana o una parte de América Latina y el Caribe soberana son las palabras de López Obrador que no han sido las únicas y yo creo que esto es algo que hay que destacar por ejemplo el chileno Gabriel Boric ya está por cierto en Los Ángeles llegó hace algunas horas pero antes de despegar de Chile dijo voy a la cumbre pero es un error no invitar a Cuba a Venezuela y Nicaragua o sea yo creo que aquí hay una frase que hay que dejar bien claro es verdad y va a ser una realidad que Cuba no estará que Venezuela no estará y que Nicaragua no estará pero lo que no le cabrá lo que no cabe duda ninguna es que la voz de Cuba la voz de Venezuela y los intereses de Nicaragua y de la región van a estar presentes porque los que van a ir a representar a sus países incluido Marcelo Ebrard por México como canciller y algunos otros cancilleres no se van a callar como pasó fíjense el momento más interesante yo siempre recuerdo Panamá en el 2015 Raúl con un discurso de conciliación de alguna manera con su postura de guerrilleros pero de alguna manera de conciliación la convivencia es posible refiriéndose a Estados Unidos con Obama sentado ahí escuchándolo con Obama sentado ahí escuchándolo momentos antes incluso de reunirse bilateralmente y qué pasó con el resto de los países de América Latina y el Caribe el presidente de Venezuela el presidente la presidenta Argentina o sea todo el mundo en buen romance y criollo cantándole las 40 a Estados Unidos y no solamente por Cuba sino por la postura de Estados Unidos con toda la región en este tiempo llegamos a una cumbre de las Américas como esta y la pregunta es dónde están los temas sensibles de la región presentes en el discurso de Estados Unidos no no está ni está el tema del terrorismo de Estado ni está el tema de la salud para todos que realmente aunque se menciona no está presente dónde está el tema de la desigualdad y la pobreza en América Latina y el Caribe y cuáles son los esfuerzos que Estados Unidos está proponiendo para eso no está en la discusión entonces hay un grupo de temas que yo creo que son muy sensibles y que no están en esta discusión de la cumbre de las Américas a la que estaremos y si lo van a poner ahí los mandatarios los representantes de los gobiernos que asisten hay muchas expectativas por varios discursos entre ellos el que dará Alberto Fernández como presidente pro témpore de la CELAC y como decía Marcelo Ebrard el bloqueo a Cuba va a ser tema central de esta cumbre hoy también en su discurso allí en esta intervención en la mañanera el presidente López Obrador hablando del bloqueo de Estados Unidos y su impacto en el pueblo de Cuba y también en la región decía la empresa que le vende de otro país a Cuba pasa una lista negra y ya no pueden vender nada en Estados Unidos un barco que va a Cuba queda tachado es más declaran que es un país terrorista y no se puede hacer ningún acuerdo no puede viajar nadie a un país terrorista entonces cumbre de las Américas para qué se preguntaba López Obrador y creo que puede ser una pregunta Pavel que se puede estar preguntando mucho en América Latina ¿no? cumbre de las Américas o cumbre de Estados Unidos con los países invitados o cumbre para qué ¿no? miremoslo de una manera quizá un poco diferente ¿están interesados los países de América Latina y el Caribe en confrontar con Estados Unidos? no ¿están interesados en tener buenas relaciones? sí ¿están interesados en tener esas relaciones en un marco de respeto? sí ¿todos incluidos nosotros? definitivamente el costo de esta cumbre es importante no es solamente la ausencia de jefes de Estado o de gobierno porque a veces uno podrá decir bueno una delegación de segundo nivel con la representación de las cancillerías lo más importante yo creo que eran los temas en los que puede haber muchos acuerdos y también ¿por qué no decirlo desacuerdos? pero los temas que son de interés vital para la región que si no se abordan en esta cumbre hay otros espacios también para abordarlo porque a veces nos olvidamos que hay otros actores internacionales importantes China tiene un nivel creciente de participación en las inversiones en la región especialmente incluso en cuestiones tecnológicas estamos hablando de una región que a partir de los resultados de la pandemia se han percatado de que efectivamente hay que modificar los sistemas sanitarios los sistemas de salud pública para que puedan cumplir realmente su rol una región que tiene un punto importantísimo en la agenda con Estados Unidos que es el tema migratorio que no lo puede apartar pero que además tiene otros temas relevantes el tema del cambio climático el tema del medio ambiente el tema de las energías es decir el cambio de matriz energética en la región hay una diversidad de temas que me parece que son esenciales y es una oportunidad perdida para el gobierno de Estados Unidos una oportunidad de haber podido tener un diálogo de calidad con la región y simple y sencillamente por una tosudez política lo ha perdido sobre todo después que muchos países de América Latina y del Caribe le exigieron previo a esta cumbre que era lo que interesaba discutir porque más allá de cuántos presidentes van o presidentes no van o cuánto cuál será el quórum que tendrá esta cumbre lo importante es primero que Cuba ha marcado la dinámica de la cumbre la exclusión de Cuba Venezuela Nicaragua ha estado marcando a esta cumbre y también esa posición latinoamericana elio de bueno hasta donde Estados Unidos quiere acompañar a esta región o quiere imponer realmente sus designios a esta región como ve el posible resultado la manera en que América Latina pueda salir de una cumbre como esta bueno mira el propio canciller mexicano decía que era imposible que un país que se le habían oficiado por más de 60 años se le pudiera tener excluido de esta cumbre porque la voz de ese pueblo y de ese país iba a estar presente en realidad América Latina tiene que buscar su respuesta en los mecanismos de integración y de concertación frente precisamente a los mecanismos de dominación imperial impuestos por Estados Unidos porque tenemos que estar claro que Estados Unidos no solo aquí está perdiendo como se dice hegemonía no pierde solo hegemonía sino que estamos hablando de una crisis estructural del capitalismo que le va a traer repercusión incluso hacia lo interno de Estados Unidos en las elecciones de noviembre de este año por citar solo un ejemplo entonces América Latina tiene que buscar su necesario espacio de diálogo tiene que ver cómo maniobra frente a esta acción injerencista de Estados Unidos ya sea a través de los mecanismos tradicionales o a través de nuevas formas de diálogo reitero lo más bonito de esto es a mí me gusta hacer referencia a la historia aunque soy periodista también como dice José no soy historiador José Martí dijo de América soy hijo y a ella me debo y Simón Bolívar el libertador dijo moral y luces es lo que necesita América Latina América Latina encontrará sus luces para salir adelante y resolver los problemas que tiene el continente que ya sabemos de por sí que no van a ser resueltos nunca lo han sido cada vez menos porque es una política dispar por completo lo que está llevando a cabo nunca van a ser resueltos por Estados Unidos pero hay que tener en cuenta y antes que termine la mesa disculpen es importante mencionar que no es solo la cumbre de las Américas le dañó así a referencia a nuestro general de ejército en el 2015 cuando dijo 6 por 8 48 y habló 47 minutos uno de los elementos más importantes de esta cumbre es cuando ratificó la soberanía de América Latina sobre los intentos norteamericanos pero hizo puso hincapié en la soberanía de Argentina sobre las Malvinas y esto no es por gusto esto es porque América Latina independientemente que desde el 2013 o 2014 está llamado a ser un continente de paz hay enclaves de la OTAN en territorio latinoamericano que tienen un gran representa un gran peligro actualmente uno de ellos las Malvinas que nunca se dice o casi nunca se dice pero que ocupa un espacio geográfico mucho mayor que la Argentina hay una base de la OTAN en la Guayana francesa cerca de la frontera con Surinam y si sumamos a esto que recientemente Estados Unidos acaba de darle la categoría de principal aliado de esta OTAN a Colombia y que es una categoría que dos administraciones estadounidenses anteriores habían otorgado ya a Argentina y a Brasil pues vuelvo a reiterar la idea que no es solo la cumbre de las democracias o sea no es solo la cumbre de las Américas es la cumbre por la democracia llamada cumbre por la democracia de diciembre de 2021 que no rindió los frutos esperados fue un show mediático ahí se quedó son las tres cumbres que hubo a principio de año en Colombia que tampoco tuvieron resultados y una cumbre de ministros de defensa que debe suscitarse este año en Brasil y que todavía Estados Unidos no se ha pronunciado en sentido general como me dicen muchos autores cumbres borrascosas porque no han resuelto nada y ese contexto en que se da esta cumbre en la que como decíamos hay mucha expectativa por las palabras que debe llevar a esta cumbre pues el presidente de Argentina Alberto Fernández a nombre de la CELAC un mecanismo integrador que está pues reviviendo desde la presidencia pro témpora de México ahora con Argentina y que constituye la mirada también que hacen los pueblos de América Latina frente al modelo panamericanista propuesto por Estados Unidos hoy el presidente de la república Miguel Díaz Canel en un tweet decía que varios movimientos políticos y sociales de América Latina y una amplia participación de diferentes sectores en Estados Unidos se darán cita en Los Ángeles California para celebrar la cumbre de los pueblos ese será el verdadero evento político trascendental para nuestros pueblos dijo Díaz Canel en un tweet esta jornada y precisamente sobre la cumbre de los pueblos pues nosotros le hemos pedido su opinión su visión para Cuba Debate y nuestra mesa redonda a Stephanie Weatherby Brito quien es miembro de la asamblea internacional de los pueblos uno de los entes coordinadores de esta cumbre de los pueblos que está pues desarrollándose en Los Ángeles y que va a tener su punto fundamental precisamente el mismo día 10 en que se clausura la cumbre de las américa saludos compañeras y compañeros desde Los Ángeles California mi nombre es Stephanie Weatherby Brito soy parte de la asamblea internacional de los pueblos y estoy aquí en la cumbre de los pueblos esta iniciativa es una actividad que fue convocada por organizaciones populares y movimientos en los Estados Unidos que buscan llamar atención a todos los temas que son importantes para los pueblos y las luchas que se dan a cabo en este país reivindicamos que los Estados Unidos en vez de intervenir en las relaciones y los procesos democráticos en otros países debería de entender atender a las necesidades y a las injusticias que se dan a cabo dentro de este propio país en ese sentido queremos también declarar nuestra solidaridad con todas las luchas antiimperialistas que se dan a lo largo de la América Latina y el Caribe y reivindicar el alto a las sanciones contra Cuba contra Venezuela y contra todos los procesos democráticos que se llevan a cabo en el continente durante los próximos tres días la programación de la cumbre de los pueblos tendrá ponencias de organizaciones a lo largo de los Estados Unidos pero también de América Latina tenemos invitados del Movimiento Sin Tierra de COPIN de Honduras del CUC de Guatemala y muchas otras organizaciones a lo largo de los Estados Unidos tendremos ponencias del compañero el doctor Cornel West que hablará el día 10 tendremos también contribuciones de activistas importantes sobre el movimiento del movimiento negro aquí en los Estados Unidos tal como del movimiento inmigrante durante los próximos tres días de programación de ponencias de paneles también tendremos actividades culturales conciertos shows musicales y una movilización que se llevará a cabo el último día de la cumbre de los pueblos donde buscaremos llevar nuestras nuestras declaraciones nuestras todo lo que llegamos como conclusión de esta cumbre a los dirigentes de Estado que estarán reunidos aquí en Los Ángeles en el centro de convenciones bueno y aunque la OPEC Jorge y otros entes de la sociedad civil cubana no se les concedió la visa no pueden estar en la cumbre de los pueblos también allí estará Cuba por cierto hay un balcón por ahí que nos mostraba hoy de Los Ángeles con una 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 parcanta que decía dejen a Cuba vivir allí en pleno Los Ángeles ¿qué expectativas con la cumbre de los pueblos? bueno lo interesante es que ya lo decía el presidente la verdadera cumbre será la que realicen los pueblos allí no solamente bueno hay una visión también de que esto es una contracumbre en realidad los organizadores están diciendo que qué contracumbre estamos hablando si por un lado son una treintena de países los que van a estar reunidos incluso no al máximo nivel sino con un nivel bajo algo que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de minimizar pero en realidad en esta cumbre los pueblos van a haber más de 200 organizaciones de todas las Américas incluidos los excluidos de Estados Unidos los que no pueden participar políticamente los que son minorías los que no son ni demócratas ni republicanos todos los excluidos van a estar ahí parte de esta movilización yo creo que lo positivo de todo este movimiento de la cumbre de los pueblos es que han aglutinado a los más diversos sectores estadounidenses y del resto de la región incluidos los choferes de Uber que van como parte de su protesta contra sus empleadores van a ser la punta de lanza de la marcha la marcha no autorizada por cierto día 10 día 10 la marcha no autorizada por el gobierno local pues va a estar ahí representada yo creo que lo interesante de la sociedad civil cubana 145 entre instituciones y actores civiles aplicaron se presentaron llenaron su formulario para participar en los foros de la sociedad civil los foros económicos etc pocos muy pocos recibieron respuesta y prácticamente ninguno porque cuando los que recibieron respuesta fueron se acercaron a la embajada estadounidense en La Habana le negaron el derecho a procesar su visa su trámite de visa en La Habana con el supuesto argumento de que no que tiene que ser en otro país Guyana otros países de la región a sus mercenarios si le dieron la visa aquí en La Habana pero bueno así es el escenario en el que se va a desarrollar esta cumbre por supuesto estaremos al tanto en nuestra mesa redonda y en otros espacios informativos y en los medios de comunicación cubanos de este evento de los resultados de él y por supuesto de todo el debate que va a haber en el que Cuba va a ser protagonista gracias a él y a Pablo y a Jorge por haberme acompañado esta tarde en nuestro programa y nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa redonda me voy con las imágenes del día hoy un cosmonauta ruso desde la estación espacial internacional tomó estas imágenes de Cuba donde se ve que se va despejando el tiempo sobre nuestro país con estas imágenes nos despedimos Cuba desde allá arriba desde el co Gracias por ver el video.